Iván IV fue el primer zar de todas las Rusias y más malo con dolor, más malísimo. Acabó dejando, vamos, imagínense a Enrique VIII a la altura del Betún en cuanto a número de esposas se refiere. ¿Dónde estaba este señor? Que si es que superó en maldad y a todo a Enrique VIII. Y mira que Enrique VIII, mira que yo he hablado en vídeos de que era un demonio. Pues imagínense, para que no lo supiera. Vamos a seguir hablando de este señor de la historia. Total, que el 3 de febrero de 1574 Iván el terrible o el temible que tanto da, era malo, era un bicho, tomó a su cuarta esposa, o fue la quinta. Es que la verdad que en esto hay un pequeño lío porque la cuarta y la quinta se llamaron igual Ana y los estudios no se ponen de acuerdo sobre si con una de ellas alcanzó a casarse o solo se quedó novia. También tuvo otras tres de nombre, Gran María, una Basilia, otra Marta y una Anastasia. En total siete u ocho matrimonios de los que solo cuatro están considerados legítimos por la iglesia ortodoxa rusa. Bueno, su derecho eclesiástico permitía un tope de tres bodas, pero el zar consiguió un permiso para celebrar la cuarta porque juró y pero juró que la tercera se les murió de repente y sin haber podido consumar. Bueno, y el resto de las esposas, legítimas o no, a Iván le daba igual, se casaba con quien quería porque para eso era el mandamás, ¿no? El que más mandaba. Y bueno, a Iván el terrible nadie le discute su genio estratégico ni su capacidad conquistadora. Era todo un señor de la guerra y logró ampliar las fronteras de Moscú hasta lo que ahora es Rusia. Pero bueno, se ha perdido la cuenta de los cadáveres también que dejó en el camino y las crueldades que puso en práctica hasta conseguir su objetivo. Así que parece demostrado que una sífilis salvaje mezclada con unos antecedentes psiquiátricos graves le tenía la cabeza perdida, la cual no venía mal en aquel siglo XVII para su política de barbarie imperialista. Pero bueno, pero si este más carácter se traslada al terreno familiar, las víctimas eran verdad a sus hijos y sus esposas y es que no le duraba a una mujer al lado. Pero a las otras las mató él o las encerró en un convento. Ahí está la cosa. Cuando Iván el terrible elegía esposas, aquello era un espectáculo. ¿Por qué? Porque ordenaba a todos los nobles de Moscú que enviaran a sus hijas cazaderas a palacio para hacer una selección. Y al que se negaba le cortaba la cabeza, ¿no? Y así era como él se reunía en su palacio a entre 1.500 y 2.000 jovencitas pues para hacer una primera selección. Elegía a 24 de ellas. Luego las dejaban 12. Para terminar eligiendo una. Justo la que la que maldecía su suerte por haber llegado a la final. Pero bueno, Iván el terrible sin embargo era un detallista. A todas las que iba despidiendo les regalaba un pañuelito bordado y las mandaba a casa a la espera de la siguiente convocatoria, ¿no? Y a veces pues las muchachas no tuvieron tiempo de deshacer las maletas cuando ya estaban siendo convocadas para una nueva selección. Porque una esposa le duró dos semanas y otra solo un día. Y como dato salvó el pescuezo únicamente la última de las esposas de Iván pero porque el zar se murió antes. Qué suerte ha tenido esa mujer. Vamos, se tiene que ver con un canto en el pecho. Bueno, un saludo y hasta el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias!